Este hermoso perrito hace su siesta en pleno vuelo comercial. Durante gran parte del vuelo duerme, y su parte inferior parece haber desaparecido por completo. Durante un vuelo comercial reciente, una azafata vigilante no pudo evitar notar a un labrador retriever, que disfrutaba plácidamente de una tranquila siesta en el piso de la cabina junto al asiento de su dueño. El perrito, aparentemente exhausto, se había quedado dormido con la parte superior de su cuerpo visiblemente en el pasillo de los pasajeros. Impresionada por la adorable vista, no dudó un instante y decidió capturar este momento en un video para posteriormente subirlo a sus redes y esperar la respuesta conmovedora de todos sus seguidores. Tan pronto como el video hizo su debut en línea, las reacciones llegaron desde varios rincones de internet. Algunos internautas curiosos se preguntaron cómo el perrito había llegado al avión junto a los pasajeros, lo que generó animadas y divertidas discusiones. El video, compartido por la azafata Anastasia, de origen ruso en su cuenta de Instagram, mostraba un vuelo armonioso y pacífico donde los pasajeros ocupaban tranquilamente sus asientos. Sin embargo, fue el canino dormido el que se robó toda la atención. Anastasia, desde su asiento de sección de la tripulación, filmó discretamente al adorable cachorro dormido y lo publicó en sus redes sociales con una leyenda que decía Este es nuestro pasajero, muy lindo y de muy buen comportamiento. Por lo tanto, en su cuenta de Instagram podemos observar el primer comentario de Anastasia. Estos son nuestros pasajeros, muy dulces y educados. Pero también vemos el resto de las reacciones de sus seguidores, por la publicación de semejante video tan tierno de este pasajero, de cuatro patas muy adorable, como compañero de vuelo. Una vez más, estos animalitos nos siguen dejando enseñanzas de comportamiento y convivencia. Nos dejan como lección que es muy posible compartir espacios juntos, sin ningún problema. Esto es DeTodito News. No olvides suscribirte.